Señor Manuel Velázquez Márez, nos dejaron solos. Estamos todos los que somos y somos todos los que estamos. Como la canción de Luis Miguel. Nos quedamos solos. Ah, sí. ¿No? ¿Dónde anda Pacheco? ¿Dónde anda Pacheco? Pues no sé. No dije dónde, no cómo. Ah, creo que está aterrizando, ¿no? Venía de Saltillo, de Saltillo. Está aterrizando de Saltillo, señor Pacheco. Y Pablo Carrillo debe estar jugando golfo. Y Pablo Carrillo está en Puebla. O esquiando. Es un hombre de acción. Es un hombre de acción. Es Sport Billy. Oye, me metí a una página que me parece que hacen una especie de reventa de boletos. ¿Cuál? ¿Stop Hop? No me acuerdo cómo se llama. Buscas los boletos de Luis Miguel y ahí es la página. Debe ser esa. Es como la más famosa en Estados Unidos, que lo suben durísimo. Oye, estaba totalmente en español y todo. Sí, 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 es la tiene acá. Bueno, ¿sabes en cuánto están unos boletos más o menillos? O sea, no hasta adelante, pero más o menillos. En la reventa. ¿En esta página? Por eso, que es reventa. Pues no sé. Pues... 30 mil pesos. ¡Ah! Es en serio. ¡Ah! 60 mil pesos. ¡Ah! ¿100 mil? 90 y tantos mil pesos por boleto. Ni a Adele en Las Vegas llega tanto. Exactamente. O sea, no hay manera. Lo que pasa es que hay tres fechas. Luis Miguel en Las Vegas está en el MGM, está el 15, 16 y 17. El día más caro es el 15. Ok. ¿No? El domingo es el día más baratillo. Entonces, ahí los mismos boletos, en lugar de costarte 90, te cuestan 78. Ok. Y no son grandes boletos, ¿eh? ¡Qué locura! A ver, ahora, pues estas páginas ponen a la reventa ahí abierta, ¿no? Porque además es una página legal. Pero, pues ya la gente que entre y si puede comprarlos, pues ya ellos. A mí, en lo personal, odio la reventa. Te puedo decir que, digo, tú sabes que me encanta la música, me encanta ir a conciertos, así. Nunca he comprado en reventa. O sea, sí me ha aguantado las ganas. Esto es una reventa legal. Ahora, te voy a decir una cosa. Puede que llegues allá y hay muchos casetitas en donde los boletos que se quedan, los boletos que están separados, te los venden. Igual tiene suerte. Tiene suerte. Sí. No creo que en este caso, ¿no? Sí, no. Porque no sé si usted alguna vez ha tenido la experiencia de ir precisamente a Las Vegas en el 15 de septiembre, pero es una locura. Es como si estuvieras aquí en Coyoacán. No, pero diferente. Porque ahí es una bola de personajes que se ponen hasta las maletas. No, no, me refería a la gente. O sea, a la cantidad de gente que hay. Pues sí, la verdad es que sí. Es una gran cantidad de mexicanos. La verdad es que sí. Yo la verdad es que no pagaría eso por un show. La verdad es que los últimos que he ido me parecieron extraordinarios. Jamás. ¿A quién has visto en Las Vegas? En Las Vegas he visto a Elton John. ¿A Elton John? Ya, a Selin John. Uy, qué. Elton John me pareció uno de los shows más maravillosos porque es ese hombre subpiano. Qué agasajo. Y además tuve una suerte. Compré los boletos de último momento. Ok. Dije, bueno, no estaban tan caros como los buenos, buenos boletos. Tampoco te crees que eran una locura. Ajá. Y dije, híjole. Y eran unos boletos desconocidos, ¿no? El lugar. Y entonces en una de esas iba con un amigo que me dice, ah, jaja, y no lo vas a ver por comprar los boletos tarde y tal, tal. Y a la hora que nos empieza a ayudar. Que él se había comprado boletos previamente. Sí, es más, él me los regaló. Ok. Entonces lo dejan en su lugar, un bastante buen lugar, como, ¿qué te gusta? ¿A la mitad? No, poquito más adelante. ¿En el LVM? No, en el CISOX. CISOX palos, ok. Más o menos como en la fila 15, centrado, muy bien. Y a la hora que la señorita que nos está seguiendo los lugares sigue bajando. Yo dije, ¿y ahora? Y de repente había en el escenario una muesca en donde había dos lugares. La fila doble cero. Pero, ¿en el Auditorio Nacional se llama doble cero la primerita? No, aquí ni siquiera, porque no es fila. Ok. Por eso estaba mal identificada. Ok. Entonces estaba el piano del Tonjon donde está la cámara. O sea, lo viste como en la sala de tu casa. Yo creo que un poquito más. La pantalla de la sala de tu casa está más lejos. Había varias personas que me conocían ahí, que me mandaron un mensaje y me decían. ¿Cómo? O sea, nos cuentas cómo te fue el show que te hizo el Tonjon para ti. Claro. Pero hasta adelante es hasta adelante. Te cae el sudor del señor. Tengo una foto con él dándole un abrazo porque a mí estábamos tan cerca que me dio un abrazo. Se hizo un vínculo. ¿Sabes qué me da a mí mucho coraje? Lo poco que te gusta la música y la suerte que tienes para tener anécdotas así. Sí, sí. Porque es el huino. Sí, sí, sí. O sea. Esa sí del Tonjon está impresionante. Sí, es un frontman. La película de Rocketman, ¿la viste? Está muy buena también. Está buenísima. Me encantó. ¿Qué más he visto? Céline Dion es espectacular. Esa me hubiera gustado verla, sin duda. O sea, Céline Dion sí. Era el ícono, ¿no? Era el ícono de Las Vegas. O sea, yo creo que Céline Dion hizo el boom así de los espectáculos en Las Vegas. Yo creo que empezó esto. Bueno, Elvis Presley. Elvis Presley. Sí, pero estamos hablando de décadas atrás. Yo hubo también, pues también, ¿cómo se llamaba en esto? Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. También fue impresionante el show de Siegfried and Roy. Los leones, leones, tigres y todo lo que. Tigres, no tenían leones, tenían tigres blancos. Tigres, ajá. Este, uno que le atacó. Por ejemplo, usted sí va ahorita a ver el show de David Copperfield, que era una locura antes. Ya lo ve y se muere usted de risa. ¿Sigue David Copperfield? Sigue David Copperfield. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Pero ahora sí se parte a la mitad, ¿no? O el elefante lo aplasta. Ya está partido. O las hélices del helicóptero le cortan los dedos. No, no, no. Ya es una cosa que te juro lo ves y ya alcanzas a ver los trucos. ¿Qué tendrá? ¿Unos 70 años de David Copperfield? ¿Cuántos tiene David Copperfield? A ver, píldora. Píldora de mi pedia. Mira, me está diciendo Lalo que cuente anécdotas. ¿Qué me pasó ahí, por ejemplo? Estaba yo solo, porque los demás se habían ido allá a jugar y tal. Era un poquito tarde. Estaba en uno de los bares que están en la entrada de los elevadores de uno de los hoteles. Me estaba tomando, ya aparecía un martinito. Eran por ahí de las dos de la mañana. Dije, ya me voy a subir a mi habitación. Estaba yo platicando, estaba ahí. Y de repente me paro y venía John Travolta caminando. Y me queda enfrente. ¿En el pasillo? Estaba, o sea, haz de cuenta que se baja, él venía en el pasillo. Yo volteo la silla en la que estaba sentado y llega así. ¿Qué año fue? Permíteme interrumpir. La foto está en mi Instagram, no me acuerdo, la verdad. O sea... Pero debe tener unos 10 años, yo creo, más o menos. Ah, no tiene tanto. Sí, no, más o menos. Le digo, Mr. John Travolta. Y el otro estaba de un gran humor. Mr. What? Zia, Zia. Ah, pues. Le digo, un martini, un martini. Y se sentó. No es cierto, o sea. A ver, aquí está la foto. Estás, estás, pero... O sea, y además de todo, después de ahí, como estábamos con el señor John Travolta, llega uno de los gentes y me dice, oiga, pues hay una mesa en Lexez para ustedes, ¿no quieren ir? En el Wynn. En el Wynn, exactamente. Sí, ahí en el Lexez. Entonces llega, le digo, pues vamos, ¿no? Y fuimos. Y el exceso está bien padre. Está en las fotos. El exceso está bien padre. Y no pagamos absolutamente nada. Sí, me ha tocado el exceso. Y después me tocó, como bien decía Lalito, en el George Sank, en el Hotel George Sank en París, que está en la calle George Sank, hacia esquina con los Campos Elisios, tiene un lugar que se llama The Bar, porque es el Four Seasons. Y estaba un joven rapero con su abrigo de piel fumando marihuana. Y entonces llegó el gerente y le dijo, es que no puede usted fumar marihuana. Y digo, why not, man. Pues porque está un señor ahí. Porque no estamos en Ámsterdam, señor. Y llegó el tipo que era Snoop Dogg a decirme que sí me importaba. Sí, claro. Y me mandó una copilla de Luis XIII. Esa ya me la habías platicado. Este es un poco caro. O sea, Snoop Dogg. Ahora, el tío Snoop le cae bien a todos. Sí, sí. ¿Pacheco o no Pacheco? No estoy hablando de Rodrigo. ¿Qué tipo tan simpático? Pero el tío Snoop es, aquí hemos platicado mucho del tío Snoop, de Snoop Dogg, ¿no? O sea, de todo lo altruista que es este equipo de fútbol. Él, obviamente, es de Los Ángeles. Este equipo de fútbol americano que también hay una serie en Netflix. 66 años tiene David Coopers. ¿Ves? Casi latino. Me faltaron cuatro. No, pero ya los trucos. Lo único simpático de todo el show es el pato ese que sale ahí detrás de él. Sí, pues sí. Pero a ver, cuenta la que a mí me causa más envidia. Y siempre lo voy a recordar. La historia que tienes con Bruce Dickinson, que es el vocalista de Iron Maiden, que es de mis bandas favoritas, en Chile, ¿no? Ese fue en Santiago de Chile, en el Hotel Hyatt de Santiago. No sé si siga siendo. La verdad es que yo ni lo conozco. Al día de hoy no he escuchado. Ni la vas a escuchar. Te pongo cualquier canción. No, y no la voy a reconocer. Y había un señorcito con shortcito. Además de todo, es chaparrón. Es chaparrón. Este, detrás de mí. Y se les va a los de seguridad. Todos los fans que estaban ahí tratando de sacarse una fotografía, un autógrafo con Bruce Dickinson. Y nos tiran. Y el otro cuate aterrado me empieza a abrazar. Y dice, este enano. Eso fue la entrada del hotel, ¿no? No, estábamos formados para cambiar dólares a pesos chilenos. Ok. Y les cuento regresando de la pausa. Bien. Seguimos aquí en la tertulia. Sí, estábamos recordando la época de fan, de groupie, del señor Sea. ¿Groupie yo? Yo quiero. Con muchos personajes famosos a los cuales... Pues sí, carajo. Tiene la gran fortuna o tuvo la gran fortuna de toparse con ellos en la vida cuando muchos, cuando miles o millones morirían por estar en esos zapatos. Pero por coincidencias de los más idiotas. Sí. O sea, los más idiotas. Estábamos recordando a Bruce Dickinson. Me cayó encima el señor Dickinson y mucha gente que no estaban, de verdad. Y entonces, yo en esa época estaba un poco más rollizo que actualmente. ¿Eso qué tiene? Sí, como unos 20 años. Más, yo creo, ¿eh? O sea, como en el 2000. Eso debe tener 25 años. O sea, como en el 97. Más o menos. Uy, no. Maiden era... Digo, Maiden sigue siendo. Ah, mire, ahí está. Estamos poniendo la foto. No puedo creerlo. Neto, no puedo creerlo, o sea. Ahí está la foto con el mismísimo John Travolta. Es que John Travolta sí es... En la barra, en 2014, en la barra de... Ahí está la barra atrás en donde echamos nuestros martes. Por si usted no me crea. John Travolta sí es jefe, jefe, jefe. O sea... Y es un tipazo, ¿eh? Qué bien. Es un tipazo. Pero, ¿te fijas la sonrisa que tiene John Travolta de tomarse una foto contigo? Pues, es que así a pantalla uno. Qué chido. Bueno, a ver, sigue. Y además, toda la gente que estaba conmigo, los perdí porque ya a esa hora ya todo el mundo... Si no existiera la foto, ¿no te hubieran creído? Exactamente. Porque nadie lo vio. Claro. O sea, hubieras aplicado un Marta Higareda. Exactamente. Sí, sí. Él me llevó un ovni, pero no tengo foto. Pues, sí. Así. Así. Bueno. Y entonces, de verdad, les pegué un grito y empecé a aventar gente. Ajá. A quitarnos de encima, ¿no? Y entonces paro al pobre tipo. Este lo paro. Le digo, a ver, ¿qué pasa? ¿Quién eres? No, una foto y... Y ya me explican. Ahí es Bruce Dickens. A ver. ¿Quién es Bruce Dickens? Con un complejo de orden. ¡Fórmense! ¡Fórmense! Y ahí se empiezan a formar todos los chilenitos. Ok. A ver. Dentro del hotel. Dentro del hotel. Estamos, te digo, formados. Ahorita sería imposible... En este momento sería imposible que eso pasara con alguno de estos personajes. Porque en verdad ya te ponen todo el cordón de seguridad afuera del hotel. Para que no pasen. Para ese tipo de cosas. Sí, no. Ahí estás hablando de otra época. Y estamos, los dos íbamos a cambiarnos los dolaritos para comprar pesos chilenos. Y entonces ya los formé. Y el otro me agarraba. Me decían, por favor, no te vayas. Claro, el idioma también ayudaba, ¿no? O sea... Y entonces ya terminó. Y me dice, oye, muchas gracias. Y tenemos un concierto y quiero que vayas. Le digo, yo vengo de luna de miel. ¿Concierto de qué? No, hombre, no. Yo en esa época... Literalmente le dijiste, ¿y tú quién eres? A ver, yo si no tenía ni la menor y más pálida idea hasta después. Y ahí no te podías meter... El celular no traía para que buscaras en internet. Claro. No, ni tenían fotos. Entonces me contó y me dijo que Eddie, no sé qué. Eddie es todos los conciertos de Iron Maiden. Iron Maiden es heavy metal, ¿no? Speed metal, lo que tú quieras. O sea, que es, yo creo que en la historia del metal, pues del top 5 de los grupos más famosos. Y cada uno de los grupos así tienen como su particularidad. Iron Maiden tiene un muñequito que es como una calavera, momia o algo así que se llama Eddie. Es como su mascota, por así decirlo, aunque tal vez esté mal empleado el término. Y en todos los conciertos, además de que tiene una producción espectacular de estadios y de arenas, siempre todos estamos esperando el momento en el que salga Eddie. O sea, en el último que yo los vi que fue en el Foro Sol o en el Palacio de los Deportes, no me acuerdo. O sea, el Eddie, no te miento, medía 30 metros. Así. ¡Guau! Bruce Dickinson es piloto aviador. Eso sí se veía después. El avión de Iron Maiden que él mismo pilotea. O sea, tú sabrás de aviones, era un 777, un trasatlántico. Es un 747 creo que es lo que he visto. Uno de esos. En la cola de atrás, o sabes que traen siempre la matrícula y todo. O sea, todo el avión de Iron Maiden está logueado, está brandeado Iron Maiden. Y en la cola trae a Eddie. O sea, Eddie sí es Iron Maiden. Icónico. Sí. Pues yo le dije que muchísimas gracias, pero yo tenía reservación en un lugar que es uno de los que más me ha gustado. No sé si todavía exista, que se llama Aquí está Coco. Ok. Y le dije, yo pues con gusto, ¿eh? Pero tengo cena. Tengo una cena. Si quieres caer, y cayó. O sea, después del concierto tú cenaste con él. No, ya no había mucho en la cocina, pero ya echamos ahí unos... Y tampoco lo conocían, ¿eh? ¿No hay fotos? No, de esa cena. Es que, a ver, acuérdate que no era la época de los celulares. Bueno, pero había fotos. Esta sí es la época de los celulares. ¿Tú crees que ya tenía algún interés de sacarme una foto con un señor que yo no conocía? Te fuiste de luna de miel, debe de haber fotos. Pues yo no sé dónde estén. Aunque sea de rollo de ese de 27 o 36. Pues no sé dónde estén, fíjate. Es que en tu corazón. Eso se perdieron. Si estás hablando de otra época. Guau, con tus historias. Espérate, falta una. ¿Cuál? La de sus satánicas majestades, los Rolling Stones. Ah, pero sí, sí, fue tantito. Me lo encontré en la barra. Y esas, tengo testigos, foto no tengo, pero tengo una testigo porque estaba Paula Mija. Ok. Y él... Estábamos... Fue la primera vez que yo me tomé una copa de alcohol con mi hija. Ok. La primera. Ok. Y fue exactamente en la barra de un hotel que está en Madrid. Tiene cinco años. Esto debe tener... ¿Pau tiene 23? Debe ser... Sí, más o menos. ¿Sí? Sí. Ok. Y entonces hay un hotel que está exactamente enfrente del Mercado de San Miguel ahí en Madrid que se llama El Urban, que es un hotel así como muy... Está espectacular en cuestiones de diseño y tal. Está muy bien. Está muy bonito decorado. Tiene un restaurante con una estrella de Michelin. Entonces entramos. Tiene una especie como de ice bar. Que no es que esté frío, sino que estás de cuenta que estuvieras adentro de un iglo. Y había un señor ahí... Que entras con tu... No, pero aquí no es frío. No entras así. No, este es normalito. Como con lo que te prestan ahí para entrar. Sí, no. Este parece un iglo. Y había un señor en la barra que estaba tomando ahí, no sé. Y Pablo dice... Y empezaba a ver... Nos empezaba a voltear a ver. Pablo dice, qué raro está este señor. Solo. Solo. Ok. Solo. Y su alma. Y entonces yo pedí un mezcal. Y no me acuerdo qué pidió Pablo. Creo que también un mezcal. Y pues bueno, para no hacerles el cuento largo, me dice, ¿qué estás tomando? Le expliqué y tal, y casca de naranja y tal, y tal. Y resultó ser... Era Kid Richards. ¿Cómo? ¿En serio? Pues así fue. Y eso tengo... Otro personaje. Como testigos... Sí, a tu hija. Y dije, ¿qué padre? Sí. Pero justo... Y te voy a decir una cosa. Y no lo reconocimos ninguno de los dos. Eso tengo que decirlo también hasta después. O sea, hasta después que nos dijeron los del hotel. A ver, muchas veces, creo yo, si no eres fan, o sea, si no eres fanático de reconocerlos... Hay personas que les gusta mucho la música, pero no al grado de que se sepan los nombres de los integrantes o que los ubiques físicamente, ¿no? O sea, puedes ser como muy fan de X grupo y te gusta la música y ya, pero no eres como tan clavado para reconocerlos. Sí tienes que... A ver, este... Si te fijas, yo soy una persona de poco sacarme fotos con las personas que vienen aquí. O sea, regularmente nunca me saco una foto con nadie. Ah, yo tampoco. Eso de fansear, ¿no? Fanseo con los que realmente me gustan. Son muy poquitos, pero si uno tiene que ser profesional, oye. Aquí has entrevistado... Y no por soberbia, ni mucho menos, sino porque no... Yo sí lo hago como por tema de ser profesional. A ver, por ejemplo... Tú se te caía la baba cuando vino... René. ¿Cómo se llama? ¿Residente, René? Es residente. Sí. O Pau Donés. Son con los que he fanseado. Bueno, a mí esa sí me... Con Pau Donés. Pau Donés se murió después, ¿no? Como un año después. O sea, porque todavía cuando lo entrevistaste, vino, dio el concierto aquí en el Vive Latino, que fue su último Vive Latino, y como un año después murió. Y te acuerdas que además de todo se nos puso a llorar en la mesa. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Híjole. Estuvo robo. Pues es que ya sabía que se iba, ¿no? Sí. Entonces... Ah. Y además de todo, a mí como si me gusta leer los libros, pues sí le pregunté cosas que le llegaron un poco. Sí. Y Pau Donés, Residente, ¿no? O sea, que también... Qué gran tipo, la neta. O sea, qué gran tipo. Sí, a mí me sorprendió muchísimo su forma de pensar. Y ya de ahí en fuera, híjole. Hay ocasiones en los que la máxima regla dice que no conozcas a tus ídolos. ¿Lo has escuchado? De no los conozcas. O sea, si admiras a alguien mucho... Ah, sí, porque se te cae. No lo conozcas. Eso me pasó, por ejemplo, con Vicentico. Con Vicentico, que es el vocalista de los fabulosos Cadillacs. Ok. O sea, también es... O sea, los Cadillacs también es otra de mis grupos favoritos. Y me lo encontré cuando estábamos allá en Camino Real, ¿recuerdas? Ah, ese es el que nos encontramos en el estacionamiento un día que me dijeron que me fuera con ellos, ¿no? Justo, justo. Sí, ¿no? Entonces, ese sí, híjole, qué sangrón es, Vicentico. Sí. O sea, sangroncísimo. Mi experiencia propia. No me vayan a linchar ahorita, ¿no? O sea, cada quien le habla como le va en la feria. Claro. Entonces, sí son de esas anécdotas que dices... Me dice Carlos Garrido que cuando lo veas te puedes tomar una foto con él que no se agüita. ¿Charlie? Sí. Ah, siempre. No nada más nos tomamos una foto, mi Charlie. Lo que no se tomen es lo demás. Vámonos a Querétaro con el Charly. Sí, sí. A ver, ¿a quién te gustaría, así ya que estamos hablando de fanatismo o así, ¿a quién te gustaría entrevistar? Que sea terrenal, en el plano terrenal. ¿A quién me gustaría entrevistar? Digo, así de querer, pues no sé, que esté vivo, ¿no? O sea, que sí puedas buscarlo. Es una gran pregunta, fíjate. Es que yo creo que además de todo tiene mucho que ver, una entrevista yo creo que tiene también mucho que ver con la coyuntura, ¿no? Entonces... O sea, hay personajes que son de coyuntura y hay personajes históricos que el día que consigas una entrevista, o sea, estaría padrísimo. O sea, ahorita que te dije que venías de Fidel en su momento, pues coyuntura o no, claro, Fidel era... No, eso habría sido una locura, o sea, me parece para bien o para mal. ¿Sabes qué? Por ejemplo, me encantaría entrevistar a Daniel Ortega. Ok. Pero terminaríamos muy mal, ¿no? Ojalá que no fuera a Nicaragua porque no regreso. Claro. ¿No? Este... Me encantaría entrevistar a Vladimir Putin. Sí, cómo no. O sea, me encantaría. Claro. Este... Si hablamos del medio del espectáculo, me gusta mucho Robert De Niro, Al Pacino, a... Todos esos de la vieja escuela. Sí, me gustan mucho. Pero ya tuve el gusto de... Claro. De entrevistar a... A ser... ¿Quién? ¿Antonio Hopkins? Antonio Hopkins. Sí. O sea, sí, ya... También. Eso se está padre. Sí. Sí, o sea, es que a ver, insisto, hay tantos personajes que a veces uno a través de la pantalla lo sientes tan cercano, ¿no? ¿Sabes qué? Después de verle la cara, tendría muchas ganas de entrevistar al rey Carlos. Después de verle la cara en el trono, decirle, estás muerto de miedo, te doy una Tootsie Pop. Ok. O sea, de verdad, o sea, me pareció un hombre... Sacaron una caricatura, me parece que era del Heraldo, que está... Se ve que después de la coronación, se ven sus zapatitos ahí en la cama, está tirado en la cama en posición fetal. Chillando. Atrás hay un retrato de la reina Isabel y dice Queen Size. ¡Maravilloso! Sí. Maravilloso. No lo vi, no lo vi. Exactamente, eso fue lo que sentí. Qué buena caricatura. Claro. Eso fue lo que sentí, ¿eh? Sí, de te están quedando tan grandes los zapatos. Sí. O sea, que... Y además, todos sabemos, todo el pueblo, toda la gente sabe que no los vas a llenar. Sí, sí, sí. Así de sencillo. O sea, ya es algo que se da por sentado, ¿no? Ok. Mira, muy bien. A mí me gustaría entrevistar aquí a New Rips. Por... Como historia de vida, por lo que es, como los gustos que tiene también. ¿Por qué? O sea... A ver, para mí es como de los tipos más genuinos que puede haber en el mundo del espectáculo. Es súper fanático de las motocicletas. Tiene su propia marca de motocicletas. Ah, esas son las motocicletas tan impresionantes. Impresionantes y carísimas. Y justo él, cuando hay... O sea, cuando te metes a ver las motos, hay dentro de la página videos, ¿no? Y por qué quisiste hacer una motocicleta, ¿no? Dijo, punto número uno, porque pues puedo. Porque tengo el dinero para desarrollar una motocicleta que son millones y millones de dólares, ¿no? Pero, ya sé, pues yo como fanático de las motocicletas, pues nunca encontré una que se adecuara a lo que yo quería. Siempre tenía que estar haciendo ahí como... Como Frankensteins. Customizándolos. Sí, customizando Frankensteins de una y otra y otra. Pues me la hice a mi gusto. Se llaman ARCA, la marca de las motocicletas de Keanu Reeves. Y además es un gran tipo, según yo, según yo, en Hollywood, o sea, toda la gente habla muy bien de él. O sea, como ser humano, como... Platicamos la anécdota aquí de la boda esta ahí en Reino Unido, ¿no? Así que sí, sí. De que el novio se lo encontró. Lo mismo que te pasó a ti, se lo encontró en el bar así de... Oye, ¿tú eres Keanu Reeves? Sí. Es que me voy a casar, te invito a mi boda. ¡Halo! No, y fue y se tomó fotos con ellos y fue ahí el padrino. ¿Sabes qué me gustaría también? Elon Musk. Uy, sí. Me parece una historia espectacular. Elon Musk, claro. Y te llevas al señor Pacheco para que no se sienta mal. Porque también si alguien admira a Pacheco es a Elon Musk. O a Jeff Bezos. No sé, esas historias... Jeff Bezos no me parece tan interesante. La verdad me parece mucho más que este... ¿Richard Brandt? Híjole, no. ¿Richard Branson? Branson, sí, sí, el de Bridging. No, no soy tan fan de Richard Branson. Preferiría Elon Musk. Tienen cosas interesantes. Sí. Ah, ya nos vamos. Ya. Ya nos vamos, señor. Buena sobremesa de dos el día de hoy. Sí, sí. No, no, buena tertulia de dos. Tertulia de dos. Señoras, señores, gracias. Adiós. Tterulia de dos. ¡Gracias!